Lo que no mata siempre hace fuerte, he tenido errores, consecuencias Como cuando estuve tras las rejas, de eso yo no tengo ni una queja Un león instaulado, mirando a la puerta, tendrá que aguantar a una fiera Salió defendiendo su terreno, a sus hijos le brindó el apoyo Boca a poco fue haciendo billetes, trabajando bien en el negocio Aquel hombre atrapado, salió con cola que ahora siempre disto ya la taque Han querido quitarle la vida, el pecho de acero tan pura y me cuida Siempre preparado a cualquier atentado, manejo la chapa, doy mucho cuidado Soy Manuel Luján, y radico el Mazatlán No ocupo quien me cuide la espalda, ni tampoco a mi carro lindado Me tuvieron y no me aprendieron, ahora van a batallar conmigo Y si crees que estoy solo están equivocados, le voy a provocar los contrarios De mi gente siempre estoy pendiente, a mi familia no me la tienten Mi pistola nunca se ha embarrado, de la sangre de gente inocente El que la hace la paga, las cuentas sacan, ya vengan a darme la cara Con LL al cien, siempre al tiro, al millón Preparado, compadre y amigo, sangre de caliciense corre entre mis venas Andamos al tiro, no andamos apenas Soy Manuel Luján, y radico el Mazatlán Y esto es punto final